El burro le dijo al tigre, la hierba es azul. Y el tigre le respondió, no, la hierba es verde. La conversación subió de tono y los dos decidieron ir a ver al león, el rey de la jungla, para que él decidiera. El burro empezó a gritar, su majestad, ¿es cierto que la hierba es azul? Y el rey respondió, sí, la hierba es azul. El burro continuó y dijo, ese tigre no está de acuerdo conmigo y me molesta, por favor, castíguele. Y el rey declaró, el tigre será castigado con cinco años de silencio. El burro salió corriendo contento por su victoria. El tigre aceptó su castigo, pero antes de irse le preguntó al león, su majestad, ¿por qué me ha castigado? La hierba es verde. El león le respondió, ya sé que la hierba es verde. Y el tigre preguntó de nuevo, entonces, ¿por qué me castiga? El león respondió, tu castigo no tiene nada que ver con el color de la hierba. El castigo es porque no tolero que un animal valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro y además venga a molestarme con estos temas sin importancia. Moral de la historia. La peor pérdida de tiempo es discutir con el tonto al que no le importa la verdad y que no está dispuesto a cambiar de opinión, solo le preocupa tener razón. Muchas personas están ciegas por culpa del ego, por culpa de la rabia o del resentimiento y lo único que quieren es tener razón, aunque no la tengan. No pierdas el tiempo con ellas.